Samuel Umtiti, defensa francés del conjunto español Barcelona, volvió a los entrenamientos después de estar alejado de las canchas durante dos meses y medio por problemas en la rodilla izquierda y apunta a volver en duelo ante Lyon en la Liga de Campeones de Europa. El central de 25 años de edad completó el entrenamiento al parejo del grupo después de estar fuera por más de dos meses debido a problemas en el cartílago de la rodilla izquierda, lesión que lo aquejó desde finales de la temporada pasada y se pone a las órdenes del técnico Ernesto Valverde para el duelo en Champions contra Lyon.